Bueno, nosotros somos un equipo de mucha tradición en el baloncesto de Puerto Rico, uno de los pilares de este básquetbol, con mucha tradición, con la mejor fanática del básquet y con un pasado de muchos campeonatos, muchos subcampeonatos que nos representa y que somos lo que somos ahora mismo. Bueno, pues tenemos que avanzar, nosotros tenemos que avanzar de este grupo, salir y seguir en la competencia. Yo creo que nos hemos preparado bastante bien, pese a que estamos en la temporada muerta, solamente tuvimos dos semanas y media de entrenamiento, pero creo que el grupo fue receptivo, se hicieron las cosas bien, nos ha gustado la química que tenemos, la manera que estamos jugando, así que es cuestión de nosotros empujar el juego de nosotros y ser el equipo que nosotros sabemos que podemos ser. Es una competencia bien dura, pero estamos preparados para eso. Bueno, pues hemos visto ya, por ejemplo, el grupo de Aguada jugar varias veces, hemos visto el de Argentina, el de Brasil, hoy estamos tratando de hacer las gestiones para verlo jugar. Es un básquetbol, ¿verdad?, diferente al estilo de juego de Puerto Rico, es un poco más pausado, no enfatizan tanto en la carrera, mueven la pelota, buscan los mejores tiros abiertos, en la defensa pues son intensos, nosotros pues tenemos que hacer nuestros ajustes, yo creo que tenemos que venirle con la mente de que tenemos que defender 20, 22 segundos en el choclo, todo el mundo tira la pelota detrás aquí, tenemos que estar cerca, hacer el boxado, el rebote ofensivo aquí es mortal, y lo otro que creo que tenemos que hacer es jugar nuestro juego ofensivamente, esforzar el juego de la carrera y hacerlo a ellos que jueguen como nosotros. No, no, cuando tú estás aquí y lo ves de cerca, pues te das cuenta de que esto es a nivel mundial, o sea, estamos participando con equipos de Brasil, de Argentina, que son tremendas ligas, la Liga de Uruguay, que anoche tuvo la oportunidad de ir a un partido y he visto que tiene mucho nivel, creo que nos va a desarrollar y nos va a poner en el mapa a nosotros, de Latinoamérica, esta oportunidad de competir aquí y hacer el mejor papel posible, yo creo que los muchos están bien enfocados, entienden este reto, la gerencia nos puso aquí con expectativas y nosotros pues vamos a salir adelante con el favor de Dios. Bueno, imagínate, yo creo que después de la NBA, de esta liga que tú estás hablando, la Eurocopa es la mejor liga del mundo, así que nos daría una oportunidad, de competir contra uno de los mejores equipos del mundo, contra el mejor basquetbol del mundo, porque allá es que se juega verdaderamente basquetbol, acá es otra cosa, así que nosotros nos vamos a enfocar en esto, vamos a coger esto día a día, este es el premio grande, por esto es el que vamos y esa es la motivación que tenemos. Perfecto, muchas gracias Nelson. Gracias a ustedes, muchas gracias.